Y este video recuerden que es para los que quieren aprender, saludos Saludos a todos, que más como están? En el video hoy les voy a enseñar como diagnosticar un sensor de nivel de gasolina Listo, nos traen moto con una falla, ahí le está marcando todo, pero miren lo que sucede Aquí en la mitad tiene un puntico que... Ahí ya Yo medio le hago al sensor así, no lo muevo para arriba y para abajo, sino aquí así, vea Y pierde y toma el contacto, vea Ahí lo perdió Entonces esto es una resistencia variable tipo potenciómetro Vamos a limpiar las pistas a ver si logramos corregir la falla Listo Bueno aquí con ayuda de un destornilladorcito pequeñito vamos a retirar con mucho cuidado este pincito Listo, retiramos el pincito La gran delita y vamos a sacar Vamos a sacar este bracito Pero miren la pistica como está Vamos a hacer una limpieza Vean cómo nos va Vean cómo nos va Y miren aquí hay otro daño En los contactos que modifican la resistencia en la pista Esto tiene aquí O sea aquí donde está hasta reventado, esto tiene aquí una curvita y son más larguitos Aquí están reventados, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo saco a usted Vamos a ver cómo ven Vamos a hacer la mano un poquito de tensión ¿Cómo? Vamos a hacer esto para que queden haciendo mayor contacto ayer con la pista A ver cómo nos va Pero ella debe coincidir aquí tanto la una como con la otra Aquí vamos a ver si nos funciona así Ponemos presión Un poquito que quede más forzadito Que recuerden que ya está perdiendo contacto Pero lo que pasa es que estas paticas ya están gastaditas y reventadas Vamos a tratar con que limpiar esto Bueno, lo ideal es limpiar electrónico Pues lo voy a hacer con limpiar de cuerpo al ser el acción Ya que el electrónico se me acabó la verdad A ver, esto no debe limpiar Vamos quitando la suciedad Y al quitar la suciedad ya vemos cierto desgaste también en las plaqueticas de contacto Entonces vamos a ver si la verdad si va a funcionar ¿Por qué? De un desgaste Ya lo tenemos limpio Pero miren el desgaste que le ve En las ratitas Así funciona Bueno Vamos a pasar una lija muy gastada O sea, muy suave Así es A medio acaba de limpiar ya Y lo mismo aquí las punticas que nos van a hacer contacto Muy suavecito Verificamos que si hay acá como contencióncita Hacemos otro poquito Y vamos a ensamblar a ver Si da resultado Esto pues Obvio No va a tratar el que cae ¿Por qué no lo cambien? Entonces obvio no cambiarlo Pero acá no se consigue Y estamos tratando De hacer la reparación Si uno repara ¿Qué por qué no la cambia? Si uno cambia ¿Qué por qué no trato de repararla? Entonces Vamos a tratar de dejar la reparación aquí Ah, vale No es de este martillo para apoyar aquí Y con una copita vamos a empujar Esta Esta la andelita Una copita ¿Qué? Y de ahí Pinchito Ah, no No lo voy a pinar porque primero No, si lo voy a pinar Porque si no funciona Ya no hay nada que hacer Sino cambiarlo Listo Vamos a empujar Este pinchito Vamos a ver si sí funciona Listo Después de haber hecho ese procedimiento Vamos a ver Si sí logramos reparar Ya lo conecté Aquí lo tengo conectado Vamos a abrir el switch Y vamos a empezar A subir aquí la flota Miren Está caída Empezó a subir la flota Y ahí va para arriba Recuerden que cuando estaba ahí Movíamos El medidor Y se caía la señal Si lo estoy moviendo Y la señal es estable Miren La va a subir Entonces la limpieza Y la presióncita Que le dimos A los contactos Si resultó Listo Ya saben Ya saben Que así pueden reparar Un medidor de gasolina Muchas veces se deja reparar Otras veces ya Ya Muere uno en el intento Listo Espero les haya gustado Y este video recuerden Que es para los que quieren aprender Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video